Corte informativo Notimex La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, por lo que este sábado no circularán todos los automóviles con hologramas 1 y 2. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, decidió suspender temporalmente de su cargo al Director General de Zoológicos y Vida Silvestre, Juan Arturo Rivera Rebolledo, a fin de generar condiciones para que exista absoluta transparencia en la investigación de las causas del fallecimiento del gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec. Mikeas Javier Johnson, el principal sospechoso de disparar y matar a cinco agentes de la Policía de Dallas y lesionar a otros siete, fue identificado como un exsoldado del Ejército de Estados Unidos que sirvió en Afganistán. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional elegirá el 16 de julio próximo a su nuevo dirigente nacional, en una sesión electiva del Consejo Político Nacional, en la que rendirá protesta estatutaria. El técnico argentino Marcelo Bielsa renunció a su cargo de entrenador de Lazio de Italia, lo que generó sorpresa en el club, informó en un comunicado la entidad romana en su sitio web oficial. La actriz y cantante mexicana Thalía fue nombrada como Embajadora de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con lo que redoblará sus esfuerzos en favor de los programas para el desarrollo que esta agencia opera en México. El llamado Tren Negro, que traslada a los escritores, periodistas y participantes en la vigésimo novena Semana Negra de Gijón, que inició el 8 de julio y concluirá el próximo 17, salió de la capital española hacia esa localidad del norte de España.